Buenos días, queridos alumnos del primer año de secundaria. ¿Cómo les va, chicos, chicas del primer año de secundaria? Vamos a continuar nuestras clases de Historia del Perú. Espero que estén avanzando con las actividades que se está dejando del libro y también que estés trabajando la clase en el cuaderno, tal como lo sueles hacer, tú, ordenado, bonito. Vamos a continuar. Habíamos estado trabajando las teorías inmigracionistas. Ya habíamos desarrollado la teoría inmigracionista asiática, la teoría inmigracionista oceánica, y el día de hoy vamos a terminar con las teorías inmigracionistas. El día de hoy vamos a desarrollar, vas a aprender cuál fue la ruta planteada por Méndez Correa en su teoría australiana. Vamos a mirar, pues, que el antropólogo portugués Méndez Correa plantea que el hombre americano viene de Australia. ¿Y cómo es que llega a América? Según Méndez Correa, el hombre sale de Australia, pasa por la isla Tasmania, pasa por la isla Auclán y otras islas, y luego llega a la Antártida. ¿Y cómo es que la Antártida, siendo tan fría, el hombre se pudo aclimatar? Pues, precisamente, porque en ese momento se estaba atravesando el llamado óptimo climático. Es decir, un momento en que la Tierra va a tener un clima más favorable. Es así como es que el hombre pudo pasar tranquilamente por la Antártida. Y, como ya lo sabemos, el hombre va en busca de alimento. Entonces, se dirige a América del Sur. Vamos a repetir esa ruta que plantea Méndez Correa en su teoría australiana. ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es el recorrido que, según Méndez Correa, hace el hombre para poblar el continente americano? Méndez Correa dice que el hombre sale de Australia, Atraviesa la isla de Tasmania, pasa por la isla Uclán y por otras islas también. Se dirige a la Antártida. La Antártida, como atravesaba el óptimo climático, entonces, pues, el hombre puede pasar tranquilamente. El hombre va en busca de alimento y se dirige a la parte sur de América. Lógicamente, todo este recorrido lo hace el hombre sin saber hacia dónde se dirige. Su único objetivo es buscar el alimento, perseguir a los animales para poder cazar. El hombre llega, tal como lo dice la teoría australiana, llega a poblar el continente americano ingresando por la parte sur. ¿Cuál es la crítica que recibe Méndez Correa? La crítica que recibe a su teoría es que no ha sido hallada pruebas arqueológicas. No hay osamentos, no hay huesos que presente, que llegue a fundamentar esa teoría. ¿Qué es lo que plantea él? Dice que el hombre tiene, el hombre viene de Australia precisamente porque hay una similitud en el uso de sus chozas. Los chozas en forma de colmena. Además, porque tanto el hombre americano como el hombre australiano usan las mantas de piel. Porque han trabajado la misma forma de las hachas de piedra. Y también porque hay una semejanza lingüística con 93 palabras entre las lenguas primitivas de los australianos con aquellos habitantes de América del Sur. Pero te vuelvo a repetir. Hay una crítica que se hace a esta hipótesis australiana. ¿Cuál es esa crítica? Que precisamente no se ha encontrado un resto óseo que indique similitud entre el poblador americano con el poblador australiano. Y debido, pues, a esta crítica, entonces volvamos a que la teoría más aceptada es la teoría de procedencia asiática. Muy bien, querido alumno, con esta pequeña explicación tú has podido completar todo el tema de las teorías inmigracionistas. Para ello es necesario que hayas completado las preguntas de la página 152 con lo que se refiere a la teoría anterior. Y ahora, pues, vas a completar lo que falta de la página 152, como por ejemplo, te pregunta cuál es la ruta de recorrido propuesta por la hipótesis australiana. Te lo vuelvo a repetir. ¿Cuál es la ruta que propone Méndez Correa? Dice que el hombre sale de Australia, llega a Tasmania, llega a la isla Uclán y de ahí a América del Sur. La siguiente pregunta que se te plantea, recuerda, de acuerdo a esta teoría es, ¿existe una crítica a la hipótesis australiana? ¿Estás de acuerdo tú? ¿Sí o no? ¿Por qué? Ya te he explicado cuál es la crítica que se le da a esta hipótesis de Méndez Correa. Que no hay una prueba ósea, no hay una prueba arqueológica que demuestre la presencia de los australianos en la Antártida. ¿Ok? Además, vas a desarrollar la página 154 de tu libro que tiene 10 preguntas verificando el aprendizaje. Estas 10 preguntas están mezcladas con la teoría de procedencia oceánica también. Entonces, ya vas a poder completar toda esta página 154. Y tienes también una lectura, La Casa del Bisonte. Léela tranquilamente y vas a desarrollar las tres preguntas que necesitan también tu opinión. Muy bien, querido alumno, querida alumna del primer año de secundaria, nos vemos hasta la próxima.